He perdido mis patas Tengo cicatrices en el alma Aspiras en el corazón Cuando renuncie a la luz No tenía idea de lo duro que sería Seguir en tus caminos Ahora sé que tu vida es posible Y durante esa estirna de mi No voy a dormir, caminaré contigo Porque sé que no puedo entrar en la luz No voy a andar porque no estoy amigo No voy a dormir, caminaré contigo No voy a dormir, caminaré contigo Pero ahora te oigo Lo perdiste mi cordial, tu impaciencia Y la gracia que me rescató Y ahora sé que tu vida es posible Y tu gran desestima de mi De la seguridad me rescataste Y me es de más Tu amor es la calle No voy a dormir, caminaré contigo Nor vamos a ir No, no sé Kol right Beto Todos nos ganamos Eres digno, te doy gloria Eres digno, te doy gloria Eres digno, te doy gloria No voy a temer, caminaré contigo Porque sé que tu poder trae la paz No voy a dudar porque eres mi amigo Y mis armados, pierna los gritos No voy a temer, caminaré contigo Porque sé que tu poder trae la paz No voy a dudar porque eres mi amigo Y mis armados Servimos un Dios poderoso Hay que reconocer quién somos Somos hijos y hijas del Señor Todopoderoso No hay que temer hermanos y hermanas No hay que temer